Una semana revolucionada con el tema del pedido de detención de Pablo Moyano. ¿Qué lectura haces de este caso? Y veo que es un exceso lo del gobierno porque es evidente que los números no le dan, la economía no arranca y ha encontrado una forma de que alguna parte de la población entienda que vale la pena. Y bueno, quiere meter la presa a Cristina, ya lo metió preso a Vudú y a muchos otros funcionarios del anterior gobierno, de Vido, por ejemplo. Y como hay algunas personas que entienden que el moyanismo le ha hecho daño, la solución podría ser meterlo preso a Pablo. Pero es un exceso total y que con mucha alegría noté que todo el arco sindical se opone a esto. No solamente los sindicatos más afines al moyanismo, sino la propia CGT, que dio un comunicado bien claro que se opone a este tipo de medidas. Reaccionabas el caso de Lázaro Báez, de Julio De Vido, de Amadou Vudú. ¿Crees que ahí no tuvo tanta oposición, digamos, política el gobierno? ¿El caso de Moyano crees que va a ser igual? Creo que no. Creo que no porque Pablo no ha sido funcionario del anterior gobierno. Al contrario, la CGT tuvo marcadas diferencias con el gobierno de Cristina. Me recuerdo que en aquella época peleábamos por las ganancias, nosotros por el impuesto a las ganancias. Yo creo que mucha gente sabe diferenciar entre una cosa y otra. No obstante, hoy Pablo habla con todos, Hugo habla con todos, porque los peronistas nos gusta hablar y articular con todos para ser un verdadero frente opositor, porque sí, hay unanimidad que este gobierno nos está dañando al 96% de la población. Solamente los empresarios de elite, te diría, los grandes empresarios, se benefician de este modelo. El resto de los ciudadanos, en nuestro sector, las farmacias pequeñas están cerrando, las panaderías, las zapaterías, el comercio en general está destruido. Entonces ellos entienden que a través de los medios, hablando mal de Cristina y viendo cómo la mete empresa, está la solución. Yo particularmente creo que no. Es una contradicción que en este país ganes menos de 20.000 pesos y, digamos, seas pobre. Y ganes más de 21.000 pesos y pagues impuesto a las ganancias. Es una contradicción que te muestra las claras en las políticas de este gobierno. La inflación es del 42% o 45% dicen algunos y te obligan a firmar paritarias al 15%. O sea, básicamente estás perdiendo más de 20 puntos. Entonces, indudablemente, hay que luchar. Nosotros nos damos cuenta que lo hacen para denigrar, para debilitar al frente opositor. En un país donde, insisto, no arranca la política económica, la política social es inexistente y lo hacen justamente para mantenerse como alternativa electoral al 2019. Por eso estoy contento que, digamos, la oposición se está articulando y está armándose de cara al 2019. ¿Coincidís con la CGT cuando dice que esto puede ser una cortina para tapar la caída de la industria, el aumento de transporte y el aumento de las tarifas en los servicios? Entonces, yo coincido, esto es una cortina para tapar la ineficiencia de este gobierno en encontrar soluciones a los verdaderos problemas de los argentinos, que es que el salario no te alcanza la inflación. La inflación era, digamos, algo fácilmente solucionable para este gobierno. Sin embargo, no hay solución, ¿no es cierto? Te doy dos aspectos que muestran a las claras que este gobierno ha fracasado. Entonces, sí, en alguna medida coincido con lo que dicen que esto es una especie de cortina de humo para que la gente no hable de las tarifas del gas, de las tarifas de luz, de los alquileres que no nos pueden pagar y empiece a hablar, ah, viste, viste, lo van a meter preso a Moyano, ah, viste, a Cristina, si no la meten a Cristina, la meten a Máximo. Y en realidad, a fin de mes, el sueldo le alcanza menos, el comercio o la empresa tiene que cerrar y eso es lo que, digamos, uno lo ve en la calle el día a día porque los vencimientos hay que pagarlas, las deudas hay que pagarlas, el PAN hay que pagarlo, los medicamentos hay que pagarlos y la gente no le alcanza. Y no le alcanza porque este gobierno no da soluciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!